dios le bendiga mi gente antes de iniciar el vídeo recuerda suscribirte y darle like a nuestro contenido y ayudarnos compartiendo este vídeo dios le bendiga mi gente youtube hoy les voy a hablar acerca de un tema que me han pedido bastante y es cómo lidiar con personas tóxicas dentro del play quédate hasta el final del vídeo para que sepas qué debes hacer para poder lidiar con una persona tóxica una persona tóxica es un tipo de persona que pone o hace sentir incómodo el lugar donde está debido a que este tipo de persona busca como de lugar hacerle la vida imposible a los demás aún las demás personas diciéndole que no moleste en el play se da mucho esta situación debido a que hay prospectos que van al play sin ninguna meta objetivo o van solo a pasar el rato para allá este tipo de peloteros en muchas ocasiones se enfoca en hacerle la vida imposible a aquellos que están dispuestos a alcanzar sus metas debido a que ellos entienden que todos allá en el play están sin un propósito al igual que ellos hoy vengo a hablarte acerca de cómo poder lidiar con un pelotero tóxico déjame tu opinión en los comentarios lo primero es orarle a dios cada día para que te llene de paciencia y sabiduría y luego implantar respeto hacerle entender seriamente a aquellos que son tóxicos que tú no vas a chelchar ni a relajar al play el problema de muchos es que se ponen a hacerle coro a peloteros tóxicos y luego de que el pelotero tóxico toma confianza de querer relajar siempre con ellos llegan a un extremo donde ya no quieren que el pelotero tóxico haga coro con ellos después de haberle dado tanta confianza lo correcto es no ir a hacer coro al play si usted está enfocado en ser pelotero profesional usted puede compartir con sus compañeros y relajar un poco fuera de la práctica pero nunca darle más confianza de la cuenta a aquellos que usted sabe que pueden ser tóxico por otra parte trate de evitarlo y no se ponga a reírse de todos los chistes que hagan esos peloteros que sólo van a molestar al play hay peloteros que van al play por obligación de los padres o de algún tío o familiar aún a ellos no gustándole el béisbol y por eso sólo van a molestar y buscan desenfocar a aquellos que están dispuestos a alcanzar su meta por eso usted debe ser astuto y no estarle haciendo coro bueno mi gente esto fue todo por hoy espero que le haya gustado el vídeo seguimos con la meta de llegar a los 10 mil suscriptores lo más antes posible con la ayuda de dios y de ustedes en breve continuamos con los saludos un saludo para álvar herrera felix burgo dior bgt gregory lebron reliquias musicales wally de la cruz moisés espera john c el volque daniel fe black plus ángel gutierre ángel rodríguez félix mil siades john elvis arlon aladino césar jiménez pedro morel de ales orlando bryan wilkins sanó joan cel javier luis anche steven hd otoniel delgado no es gap josé rodríguez wilkins robinson nanciso gregorio encarnación dahin garcía irvin sánchez jones lee luis ángel arias víctor alfonso gregor y lebrón los jordis alejandro rivas darwin choriz carlito apoyó en la cobra gamer christopher guerrero júnior de la cruz fran de gonzález anderson ferreira eduardo castro rubén polanco orlando bryan suny tejada daniel villa ángel gómez delvin guerrero oscar bilorio francis iri josé antonio mara nicolás arismendi tejada randy faña y josé ángel medina que dios lo bendiga grandemente a todos